Expediente Petrou. Los secretos de la sesión más tensa en el Consejo Electoral. Solicitudes para suspender el debate o rotar el expediente y una repentina recusación contra todos los magistrados son algunas de las escenas que se vieron este lunes en la sala plena que duró casi cuatro horas. El presidente Gustavo Petrou y los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, tienen claro que hay activo todo un juego político en la entidad frente al expediente que busca formularles cargos al mandatario y a su campaña del cambio. Este lunes, la estrategia de la defensa del jefe de Estado se sintió, pero los togados también hicieron lo propio respondiendo negativamente a algunos movimientos. Por casi cuatro horas estuvieron reunidos los magistrados del CNE en sala plena, siendo este uno de los encuentros más extensos que han tenido hasta ahora bajo el marco de la ponencia contra Petrou, un extenso documento, redactado por Benjamín Ortiz, Partido Liberal, y el cuestionado Álvaro Hernán Prada, Centro Democrático, que habla de una supuesta violación del tope de gasto permitido en campaña por más de 5 mil millones de dólares. El encuentro estaba cantado desde la semana pasada para este lunes, pero desde antes de que dieran las 11 de la mañana, la hora fijada para la sala plena, ya mucho había ocurrido o estaba por suceder. Lo primero es que el pasado viernes, el abogado del presidente, Héctor Carvajal, envió una carta a todos los magistrados pidiéndoles que se abstuvieran de votar. Entretanto, se definió un recurso de nulidad que presentó al Consejo de Estado, pues para el mandatario. La sala de consulta de este tribunal no podía dirimir el conflicto de facultades entre el CNI y la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Aunque la solicitud no tuvo efecto este lunes, pues, como lo estableció el espectador, solo fue apoyada por las magistradas Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, pacto histórico, si le costó a la sala plena largos minutos dar su discusión. Lo que dijeron los otros togados es que hasta que no haya un concepto del Consejo de Estado no tienen por qué ponerle freno al caso. La decisión responde también al poco tiempo que queda para tomarse una decisión de fondo, pues a inicios de 2025 vencen los términos de la indagación. Pero horas antes de esta escena, el mismo Carvajal calentó el debate diciendo ante algunos medios de comunicación que, independientemente de la decisión que tome el CNE, el Ejecutivo no la acatará. La defensa prepara una tutela e incluso pone sobre la mesa la alternativa de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, como ya Petro lo hizo en 2014 tras ser destituido de su cargo como alcalde de Bogotá. Como algunas voces cercanas le manifestaron a este diario, el pronunciamiento del abogado de Petro, que entre otras cosas buscaría ser ternado para la Procuraduría, levantó nuevas ampollas y borró de facto la posibilidad de que la solicitud de abstención fuera tenida en cuenta. De otro lado, durante el fin de semana, el magistrado Altas Vaquero, Partido Liberal, le envió una carta a la presidenta del CNE, Maritza Martínez, partido de la U, pidiéndole ser reintegrado a sus funciones. En el mensaje argumentó que si bien el Consejo de Estado lo suspendió por no cumplir presuntamente con los requisitos para el cargo, la Corte Constitucional suspendió sus efectos hasta que una tutela que él presentó sea respondida. En efecto, Vaquero llegó sobre las 11 de la mañana a la sala plena y les pidió a sus compañeros votar a favor de su solicitud. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad cuentan que la relación entre él y los otros togados no atraviesa sus mejores tiempos y algunos temían que, de ser reintegrado, pidiera la ponencia para rotación, dilatando aún más su discusión. El magistrado confirmó que sí tenía pensando pedir la ponencia, pues al llevar tanto tiempo suspendido no conoce el documento propiamente y debe revisarlo. Finalmente, se le negó su petición. Algunos vieron la espontánea llegada de Vaquero como un posible movimiento del Ejecutivo para tener la ponencia en rotación por unas semanas más, pues sostienen que ha habido conversaciones entre el magistrado y sectores petristas que elevan la premisa de que el CNE no tiene la facultad para investigar a Petro. Quien sí pidió el expediente fue la magistrada Velázquez, que se excusó de no haberlo hecho antes, cuando sus demás compañeros lo solicitaron, por estar con incapacidad médica. Hay quienes cuestionaron que no lo haya hecho virtualmente o incluso el pasado jueves, cuando venció su incapacidad y retomó labores en el CNE. El documento estará hasta el próximo lunes 23 de septiembre en manos de Velázquez, quien dice ser la única de los togados en no compartir la decisión del Consejo de Estado y en decir públicamente que el CNE no tendría la facultad de investigar al presidente. Pero esto no es todo, pues de imprevisto, la Secretaría de la entidad les informó a los magistrados que todos habían sido recusados por un ciudadano anónimo. Pero, tal como lo dijo la entidad en un comunicado, este no cumplía con los requisitos legales para considerarse como una recusación. El documento constaría de tres párrafos en los que no se dejan claros los motivos de la recusación, por lo que fue devuelta a la Secretaría para que se le informe al ciudadano, vía correo electrónico, que faltan algunos datos para ser tenida en cuenta. Esto también tomó su tiempo, pues Velázquez se mostró en desacuerdo con que no tuviera cabida el recurso. Mientras los magistrados discutían, afuera del edificio, un grupo de personas se manifestaba a favor de un juicio político contra Petro, un camino del que empezó a hablarse con mayor fuerza desde hace algunos meses y que solo podría iniciar la comisión de acusación de la Cámara, pues el CNE solo podría llegar a dictaminar cargos administrativos y compulsar copias a la Fiscalía y el Congreso. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, la Policía Nacional custodió el lugar e incluso hubo presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNMO, antes conocidas más. Son varios los magistrados que dicen estar preocupados por su seguridad, pues piensan que los comentarios del presidente en su contra y con los que ha calificado la indagación como golpe de Estado pueden tener repercusiones en la opinión pública. Se esperan manifestaciones mayores frente al edificio del CNE. El caso se reactiva el próximo 30 de septiembre y, si no se reintegra vaquero falla el Consejo de Estado a favor del abogado Carvajal, ya habría vencido la rotación y no quedaría otro camino que su votación, un capítulo que también tomará su tiempo, pues ninguno de los dos bandos tendría los votos suficientes, que son al menos seis. La defensa de Petru continuará reiterando que el CNE no puede investigar al presidente y que los tiempos para indagar la campaña ya vencieron. Esto lo hará con pronunciamientos, recursos, marchas y, no se descarta, ante organismos internacionales como las Naciones Unidas, donde estará el presidente toda la próxima semana en la Asamblea General. No obstante, la firma de Petru a un proyecto legislativo podría tumbar algunos de sus argumentos, pues cuando era congresista escribió su nombre en una iniciativa que hablaría de la facultad del CNE para indagar las campañas cuando hubiese de por medio un posible indicio de irregularidad.